... Vamos en este especial de rendición de cuentas de la Contraloría General de la República. No olviden que nos pueden ver en directo a través de la página web www.contraloriagen.gov.co Desde el occidente del país, el escritor Gustavo Álvarez Gardea Sábal formula la siguiente pregunta. Señora Contralora, quisiera preguntarle cuál es la posición que ha adoptado la Contraloría General de la República en relación al manejo de las inversiones de INVIAS. Es preocupante que se esté diciendo desde hace mucho rato que las concesiones en Colombia hay que hacerlas primero con la inversión de obra pública y después para entregárselas a empresas privadas. ¿Cuál es su criterio? Escritor, muy oportuna su pregunta. Yo le contestaría con una sola frase. Nuestra posición es la más ortodoxa. La concesión es un contrato mediante el cual se vinculan, se utiliza a los particulares para que realicen obras y la idea es que con el producido, con la rentabilidad de esa infraestructura se pague el proyecto. En Colombia, en no pocos casos, la naturaleza del contrato de obra pública se está confundiendo con el de la concesión. Eso supone, como bien lo dice usted en su pregunta, que se haga un gran esfuerzo con el presupuesto público y posteriormente y de manera adicional el concesionario, entre comillas, reciba la rentabilidad del proyecto. En este contexto, estamos desnaturalizando la concesión y además sigue el Estado haciendo un importante esfuerzo financiero cuando precisamente la razón de ser de la concesión es permitir que con el propio producido de la respectiva obra se pague este proyecto y que el Estado pueda destinar recursos para otros sectores como el social o cualquier otro que eventualmente no sea tan rentable. Nuestra posición, por lo tanto, le repito, ha sido la más ortodoxa posible. Las obras de concesión, la concesión pasó al INCO y en el INCO tenemos hoy básicamente 24 obras de concesiones por un valor aproximado de 24 billones de pesos y lo que pretendemos es que en estos casos haya el mayor apego a la letra de la ley y a lo que dice el contrato para evitar que se cambie el objeto, que el tiempo sea muy superior al previsto y que los costos lleguen casi a duplicarse. Tenemos otra pregunta del escritor Gustavo Álvarez García Zaval. Señora Contralora, el baloto se ha convertido con el paso de los años en la gran ilusión de un pueblo jugador. Sin embargo, muchísimas personas hemos expresado públicamente nuestras dudas sobre la forma como ese juego se realiza y más aún hemos dudado que muchos de los premios no han sido entregados a sus verdaderos ganadores. Supimos que la Contraloría ha estado investigando la forma como ese juego se realiza. ¿Hasta qué punto han llegado esas investigaciones? ¿Puede usted ya hacerlas públicas? Gustavo, las investigaciones están en curso, pero le puedo decir varias cosas a ese respecto. Lo primero es que aquí tenemos un buen ejemplo de los riesgos que implica la debilidad institucional. El monopolio del juego, de los juegos de azar, había sido asignado o entregado a ETSA, ETSA que es una empresa hoy en liquidación. Sin embargo, ETSA continúa desarrollando su objeto social con una deficiencia clara de controles, con deficiencia en la contratación que realiza, con graves disfuncionalidades, por ejemplo, en las relaciones que tiene con Corabastos, Bogotá. Y el caso que usted menciona es uno más. La Contraloría precisamente está verificando qué tan razonable resulta ser cada vez más atractivo el monto del baloto cuando ello no se refleja en incremento de las ventas de semana a semana. Tenemos un reglamento que es realmente muy generoso, que se sale de los parámetros ordinarios y originales que se habían establecido y allí encontramos irregularidades que están siendo objeto de auditoría y que muy pronto nos podrán dar resultados que informaremos en su momento. Lo cierto es que ese es un tema muy sensible. Recordemos que nuevamente estamos hablando de recursos de la salud. Vamos ahora con una pregunta desde la ciudad de Bogotá con la destacada periodista María Isabel Rueda. Doctora Sandra Morelli, no es un secreto que en el país se está utilizando mucho el recurso de que los gobernantes, alcaldes, gobernadores se gastan la plata que el departamento o el municipio o la ciudad va a recibir en el futuro. Es decir, es lo que se llaman las vigencias futuras. Estamos gobernando gastando vigencias futuras de manera que cuando llega el reemplazo el que sigue, ya tiene gastado todo el presupuesto. ¿Qué va a hacer usted para parar esa costumbre tan mala? María Isabel, muchas gracias. Esta pregunta también es muy pertinente porque efectivamente las vigencias futuras, a pesar de contar con un contexto de legalidad, como en el caso de las vigencias futuras ordinarias o extraordinarias para el nivel nacional, pueden implicar en los casos en que se transforman en plata, para decirlo en un término muy coloquial, endeudamiento. Y precisamente el hecho de que no se revelen en las respectivas contabilidades de las entidades territoriales hace que se continúe gastando sin tener claro realmente cuál es el nivel de endeudamiento. Por eso la Contraloría, más de las acciones que ha emprendido de cara a fijar un marco claro de legalidad y de requisitos para el decreto de estas vigencias, ha hecho serias recomendaciones, por ejemplo en materia de los planes departamentales de agua, para que se revelen estos recursos como endeudamiento, en el caso que así lo sea, en las respectivas contabilidades y nadie pueda gastar lo que realmente ya no tiene porque ya ha adquirido compromisos previos. Finalmente quiero decir que las vigencias futuras extraordinarias, independientemente del sustento legal y en los casos que no se justifica, es decir, en los casos que no estamos frente a megaproyectos de grande envergadura y de gran impacto nacional, constituyen una práctica antidemocrática porque finalmente es una manera como el gobernante que se va compromete recursos que no inicia a ejecutar durante su pedido y cuando llega nuevo gobernante encuentra un presupuesto inflexible y una menor disponibilidad de recursos. Hay otra pregunta de la periodista María Isabel Rueda. Doctora Sandra Morelli, señora Contralora, hemos visto que gran parte del problema de la contratación es que han fallado los controles en los anticipos que se dan para las obras. Entonces mi pregunta sería, ¿es usted partidaria de acabar con los anticipos? Pero se queda uno pensando, ¿cómo hace una empresa para arrancar una obra, así sea una empresa que tenga dinero, ¿cómo hace para arrancar una obra si no cuenta con este respaldo? Pero si usted no los va a acabar, ¿cómo va a hacer para vigilarlos y evitar que pase como los nules que con los anticipos de la 26 se compraban carros y compraban apartamentos en Dubái? Esa es mi pregunta. María Isabel, su pregunta tiene que ver con precisamente una reforma que se le hizo al Estatuto Anticorrupción donde se estableció un método para controlar los anticipos. En este caso tenemos un clarísimo ejemplo de involución normativa. En Colombia había unos mecanismos que consistían en establecer la obligación de consignar los anticipos en cuentas que deberían estar controladas por el contratista y la entidad contratante y se giraba a previa aprobación del interventor. Estas normas desaparecieron y sucedieron situaciones como las que usted comenta. No se pueden eliminar los anticipos y tampoco pueden ser desproporcionados. En cada caso se debe analizar la pertinencia del anticipo, pero en todos los casos se debe tener claro que son recursos públicos que deben ser aplicados a las obras y que en esa medida la Contraloría tiene todas las facultades para hacer el seguimiento de aplicación de esos recursos. Entonces tenemos por un lado que efectivamente se deben controlar mediante la consignación en fiducias como lo establece el actual Estatuto de Contratación, mediante consignación en cuentas maestras o en fin, mediante cualquier otro mecanismo. Y la proporción y la pertinencia la evalúa la entidad, teniendo en cuenta la razonabilidad del anticipo y el interés público por sobre todas las cosas. Y para terminar nuestra ronda por las distintas regiones del país, en Medellín está el periodista Luis Francisco Jaramillo, subdirector del diario El Colombiano. Pregunta sobre otro tema que ha sido objeto de auditorías por parte de la Contraloría General. Por mandato constitucional, la Contraloría General de la República ejerce control sobre la gestión de los recursos que destina el Estado a la salud pública. Entiendo que ya la Contraloría adelanta algunas auditorías e indagatorias preliminares por sobrecostos y presunta desviación de recursos. Doctora Sandra Morelli, ¿cuándo conoceremos los resultados de estas investigaciones sobre los posibles responsables y las sanciones a que haya lugar? Gracias. Esa pregunta es muy importante para la Contraloría General de la República porque en la opinión se ha ido creando la idea de que el tema de la salud ya está solucionado y que se trataba solamente de un problema de recobros y de unas supuestas ilegalidades que acometieron algunos sujetos. La Contraloría viene adelantando una auditoría integral que va desde el FOSIGA mismo y que termina en las entidades territoriales con los recursos destinados a la prevención. Es una auditoría ambiciosa, pero la finalidad es identificar todos los puntos donde hay falencias que son aprovechadas de manera ilegítima para desviar los recursos o para obtener mayores ingresos que los que realmente se han aplicado en la atención efectiva del paciente. Los tiempos, estamos hablando de dos meses donde ya tendremos los resultados del control de todos los sujetos y las instancias donde se aplican recursos destinados a la prestación del servicio de salud. Muchas gracias, señora Contralor. Estamos en directo desde los estudios de RTBC. Vamos a unos mensajes institucionales y ya continuamos con la rendición de cuentas de la Contraloría General de la República. Quédese con...